Dar es dar y no fijarme en ella y su manera de actuar Dar es dar y no decirle a nadie si quedarse o escapar Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué Porque da vueltas la rueda, porque no te detenes Yo te digo que dar es dar, dar es dar Bueno, hoy es un día de fiesta en la Escuela Normal Mariano Echegaray porque, bueno, estamos recibiendo 1.448 equipos para los alumnos Es un paso muy importante hoy y eso, bueno, nos llena de alegría a toda la comunidad de Ciudad Evita Lo que sentí fue que, nada, alegría porque es algo que nos ayuda a todos para aprender y que nos va a servir mucho para practicar con otras cosas Es un avance más para nosotros y para los más chicos también que están en séptimo, que recién empiezan Es mucho más interactivo, me parece que es más divertido, es más rápido Es para todos iguales, por eso dicen igualdad, para todos Está bien porque vas a mirar a otra persona y vas a tener la misma computadora No es ni mejor ni peor, es la misma, para todos iguales Bueno y este mensaje es para los chicos, tienen un instrumento muy valioso Y les pido, esto va más allá de los guachiturros y de bajar música y de los jueguitos, valoricen el instrumento, el equipamiento que tienen porque esto los va a posicionar para cuando egresen de la escuela Hoy casi 3 millones de adolescentes y de profesores, de docentes van a poder acceder a su netbo Definitivamente creo que estamos dando un paso muy importante para lograr esa igualdad de oportunidades que todos nos merecemos Dar es dar Dar es dar Es encontrar en alguien lo que nunca encontrás Gracias por ver el video